muy buenas a todos bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de dark souls 3 capítulo 4 ni más ni menos y aquí estamos con nuestro caballero desterrado y convieron buenas tardes vieron buenas tardes echaba de menos porque bueno ha estado unos días sin poder sin jugar la verdad porque lo primero son las obligaciones por supuesto tanto debieron como las mías pero sí que a ratitos vale sin avanzar en el juego he ido un poco farmeando por eso veréis que ponga que tengo nueve estos y también he conseguido varias cosas vale para que podáis ver lo que he hecho de estos días he hecho un pequeño resumen muy corto donde explicó cositas que hemos hecho para mejorar un poquito ya tanto al personaje como nuestra arma bueno pues durante estos días lo que hice un poquito ha sido pues aparte de de farmar un poquito al personaje pero no mucho ahora es que lo primero que intenté fue ir a buscar un anillo que bueno es importante para poder ganar más almas cada cada vez que matas a un enemigo vale y está en esta parte del enlace del fuego santuario enlace del fuego las afueras hay un pequeño truco porque se necesita una llave pero hay una manera es usando este árbol y cuando llegas al final dando un salto que puedes llegar a este tejado al final yo después de bastantes intentos estuve unos cinco minutos haciéndolo pues logré llegar a ese tejado vale y pues bueno yendo por aquí aparte de este hueso de regreso que alcanzamos pues justo aquí un poquito más adelante hay una pequeña entrada está de aquí en la cual pues bueno y hay varios puntos importantes aquí veis aquí está la parte de abajo del enlace y aquí hay el cuervo al que le podemos comerciar con él y también aquí había una mejora de estos vale con el cuervo además también comercié con una bomba incendiaria y una bomba de de estas de fuego negro vale y me dieron pues un trozo un fragmento grande de titanita y un trozo de titanita vale pues esto luego pasando esta pared oculta y justo aquí encontramos un cofre que nos da el arillo que os decía el anillo de serpiente plateada codicioso que hace que ganemos un poco más de almas cada vez que matamos a un enemigo que más he hecho estos estos días antes de grabar pues bueno mira por ejemplo en esta zona al principio del juego que había cosas que no había explorado había pasado muy rápido encontré justo aquí en estas escaleras un alma que me da una llave de la celda y me acordé que en el primer capítulo que había en un sitio encarcelado un personaje vale que es justo aquí en esta zona de aquí bajando por unas canas de madera llegas aquí y con esta llave que acabamos de lograr liberamos a este personaje que se llama grey rat que es pues como una especie de saqueador que está encarcelado y que al haberle ayudado pues vamos con él se va a enlace de enlace de fuego nos pide un favor como veréis ahora también nos dice que encontremos a una tal loretta y que le demos un objeto concreto le decimos que sí que aceptamos vale y nos va a dar este anillo un anillo con ahora que se lo demos a loretta anillo de lágrima de piedra azul vale este está en un asentamiento de los no muertos al principio hay una persona colgada ya lo tenía ese objeto que se lo di él luego va a enlace del fuego ya se queda aquí como un comerciante más vale y ahí lo dejé no otra cosa que hice mejorar sobre todo la la uchi katana en estos momentos la tenía más dos antes en el último vídeo y en esta zona de aquí con estos caballeros de los drick vale parme fragmentos de titanita vale que me faltaban para poder mejorar las palestos los van dropeando vale parte de arte también partes de armadura pues de vez en cuando me dieron fragmentos de titanita que me sirvieron para mejorarla a más tres y luego la pude mejorar ya a más cuatro con un fragmento grande de titanita bueno que necesitas dos y uno lo conseguí matando a este dragón de aquí vale que hay un truco para poder hacerlo bueno no es matarlo sino hacer que se vaya pasando el puente sin que nos mate hay que contar un punto exacto donde el fuego no nos da y empezar a dispararle flechas vale desde aquí le puedes dar sin parar basándole le quita muy poca vida pero le va quitando y cuando se llega y le queda solo un cuarto de vida aproximadamente como veis el dragón de cabrea y nos da el fragmento grande de titanita vale ya tenía este más el que con el cuervo comercié tenía dos y con lo que pude pues mejoraría la chica dana como veréis ahora a más 4 y así estamos así es como lo que he hecho estos días pues ese es el resumen un poquito grosso modo lo que hemos hecho evidentemente durante durante todo lo que he hecho pues fui logrando almas he subido un poquito más al personaje concretamente ahora mismo lo tenemos así vitalidad 20 18 de resistencia 17 de vigor y 22 de destreza vale y aparte de eso creo ya poco más aquí veis también de como habéis visto en el resumen pues los anillos que llevamos este es el de la serpiente plateada codiciosa y este el que les decía de la historia de loretta que lo que hace es que cuando pues tenemos poca vida hacemos más daño al enemigo pues nada hasta aquí nuestro resumen y nada vieron ahora que en que nos tocaría hacia dónde iremos vamos a ir a la catedral de la oscuridad catedral de la oscuridad suena muy bonito vale o sea que empezaremos por esta zona ahora ya no y el camino sí que por aquí me parece sí por aquí vale pues vamos ya os digo el personaje mejora un poquito coló guau no son como los de la sierra esa sierra grande no pero ahora llevan alguna cosa diferente eso de lo que si mira asómate aquí a la derecha y creo que te puedes tirar aquí y no hay no a la balza a vale y así para ir por detrás le engaño no sí pero este también espero que pase no es el tío de siempre ese el de la cuchilla le puedo hacer un backslap seguramente a ver si me sale tío bueno wow 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 ha empezado bien eh qué dice qué dice qué hace la magia qué bueno soy eso te mataba pues esto me va a matar no me ha matado no me ha matado porque soy muy bueno que te hacía esto hola mira qué bueno a eso te agarra y soy mola ya lo del otro está ahí bueno voy por el puente no puedes ir por aquí directamente vale vamos por el puente y esta zona cuál es ah mira si hay una hoguera aquí poder sí que está cerca la hoguera no y esto pasa porque siempre hay una hoguera donde el boss y luego una al principio de zona sí por por este camino a vale no lo sabía iba por por si había algo me tiro por aquí y a lo mejor hay algo pues a ver por aquí es el camino principal de caminar por aquí vale un momento a ver qué hay qué raro no que hay esto aquí y a quizás para pasar de ese no lo sé pues si el camino sube y pues a ver sí que no lo va a ver qué pasa no si está fuerte ese tío que es un poco tiene pinta a no mira bueno puedo pasar escudo de con emblema bonito es hostia este no es el escudo del de oscar lo que sí o qué bonito es el objeto no puede usarse de forma efectiva con estos atributos vale que debe ser más pesado o algo no mira lo puedo saltarle ahora a lo mejor no sé si llevas o lo puedo matar a flechazos si pruébalo no está fuerte si es el bandido del dark souls original sí es muy inteligente pues yo más pues yo he sido más esta vez pero eso mírame conría la cámara cerdo hostia el escudo sí que me mola eh uy se ha encabronado no se es como es un poco tonto claro es que no se lo esperaba esto la doble envolvente que le he hecho yo ahí no se la esperaba y está muriendo lentamente lo que pasa si lo mete tan adentro mierda ahora sí que le puedo saltar eh sí vaya que estilo eh escuda de araña iba a decirte es muy bonito el escudo que lleva también acabamos de pillar dos escudos geniales que no vas a usar no mira lo va como yo casi este ay sí de este no me acordaba yo ah están fuertes no todos aquí o qué sí pero solo serán estos dos ah pero vea pero perro de mierda no vea la mala cuidado con los perros no me quedo enganchado es que me quedo enganchado ya es que me quedo enganchado pero puedo salir poder bueno pues nada no 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 podía perro me ha peleado son muy fuertes los perros y este tío te ha salido joder este es un bueno el otro no estará ya creo en la araña no 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 creo mira lo bueno es que ya no está lea así que tampoco pasa nada uy y mis almas what están ahí están ahí vale a ver perro de mierda dónde estás no vale te lo juro Vaya duro. Los titanes, ¿eh? Los titanes. Espero que sí. Eh, tío. ¿Qué le he dado? No viene el perro. No viene, no viene. No viene el perro. No viene el perro. Es un escudo. Sí, sí, porque rebota, tío. Ya me di cuenta. Lo que pasa es que se mueven tanto que cuesta marcarlos. Vale, aquí hay un pavo. Uy, mira, aquí hay un solo de esto. Mira, mira, la cago. Vale. Con cuidado esta zona, ¿eh? Y esta primera parte está llena de perros. Bueno, perros y arqueros. Hostia, cabrón. Bueno, mira, al arquero puedo jugarle a lo mismo, si quiere. Uy, arco. No hay mierda. Joder. Eh. Pero bueno. En la mano. Lo he contado en la mano, tío. Vale, volvamos a hacer lo mismo, ¿no? Cuidado. Uy, hay que disparar al cabrón, ¿eh? Muy bien. Poder del arco. Ah. Hostia, esto no me ha dado en toda la cara, ¿eh? No me ha dado. Qué asqueroso. Vamos. Ay, que yo, mi cabrón. Estaba todavía con el arco. No me había dado cuenta. Bueno, va. No pasa nada. Ya le queda poco. Tiene buena vista el cabrón. Tiene buena vista el cabrón. ¡Pero tío! ¡Mira a los cabrones! Dios me ven siempre, ¿sabes? ¡Hala! ¡Me da ahí! ¡Qué desirrimiento! ¿Muerto? ¡No! ¡Pero no hay cabrón! ¡Está dándole el árbol! ¡Hala! Creo que ya están los arqueros ¡Hay muchos! ¿Hay más todavía? ¿Ya no hay perros aquí? ¡No creo! Eso sí, hay varios perros ¡Bueno, va! ¡Mira! ¡Mira, ven! Ah, realmente los perros no son perros ¡Sí! Llevas el escudo Llevas el escudo, eh O sea, tú que vas a... Y si no te lo desmarcan, claro Que sí, ¿vale? Por la patilla me lo han marcado Tomarme... ...mesquito ¿Hay algo por ahí? Pues no Seguimos Vale, aquí cerca hay una hoguera ¿Sí? Vale, genial Vale ¿Uy, ese? Ah, vale, este es de los que tiran... Así se inmolo No, se inmolo Vale Vale Vale, y en la casa está la hoguera ¿Va a ir primero por ahí corriendo? Bueno, espera, no Total A ver que me encuentro No hay nada Ah, no hay nada Bueno, creo... Creo que no Y por aquí... Ah, vale Sí, pero eso es el camino principal ¿Abro aquí, no? Sí Pues si hay una hoguera Sabes lo que voy a hacer, ¿no? ¿Qué? Me voy a... Voy a ir de nivel ¡Hala! En esa sobre Ariande Ese es del DLC, ¿no? Me encanta tu frase Sí Es del DLC Es Gael ese ¡Hala! ¿Ese es el Gael? Sí Pero si aquí no parece nada Él te ayuda al principio ¿Puedo hablar con él o qué? Eh, sí Gael, tío Gael Es el mismo aroma que la chica Y se ríe Me buscabas, tontito ¿Ah? Coge la hoguera primero Sí, sí Ya la había cogido, creo Ah, vale, sí Pero bueno, voy a... Por si acaso Voy a subir de nivel un momento, ¿vale? Así no perdemos Palmas Hay que aprovechar bien Porque dan tan pocas En este juego Y porque llevo el anillo este, ¿eh? Eh... Y porque llevo el anillo este, ¿eh? De... Ahí, no, pero no, espera Sí, sí A ver... Voy a destreza una más, ¿vale? ¿Sí? Sí Mira, me cagaba con 54, tío Vale Viajamos Capilla de purificación Muy bien Pues seguimos Vale, vuelvo a salir ya, ¿no? De ahí Ah, no, que hay otra puerta aquí Ah, está cerrada Ah, vale Venga Pues ahora que nos vamos Esta zona es bastante ligada, sí Uy, y aquí hay otra puerta Cerrada Joder Vale O sea que el camino bueno es el que subía ahora para arriba, ¿no? Sí Hostia, ahora está el inmolado también, por ahí Vale, lo que pasa es que va para allí, ¿no? Eh, sí Esto está aquí, matalos Voy de a saco Sí Vale, objeto importante Otro fragmento, ¡ay! ¡Qué fragmento! ¡Qué bueno! Diez estos Pues vamos un momento, ¿no? Sí Total Van a matar a... ¿Se puede hacer desde esta misma, bien? Eh, hay que ir al santuario Mmm Hostia, pues si lo llego a saber, antes de ir a las almas, lo hubiéramos hecho todo, va a pasar a la hoguera Muy importante, ¿eh? Joder No alambre Ay, joder, siempre me equivoco, sí Esto es, es que a ver si me hago, la hoguera es para mejorarlos Sí Para hacerlos más resistentes, ¿no? Y este para que te dé uno más Vale Vale, amigo Cuando la podemos también mejorar y ese a la hostia Cuando vamos a mejorar también a nuestros un poquito más Dentro de poco Sí, también Qué guay Oye, no está mal donde estoy ya, con diez estos, ¿no? Sí Venga, volvemos a hacerlo Total Voy a cargarme primero a este Me he quitado un problema encima A ver, 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 da, ver tan locos tío se han tomado hay muchos caminos aquí por aquí por arriba así mejor y abajo no hay nada no hay pero no hay los dos llegan al mismo sitio y por aquí es mejor o no porque sólo hay estos enemigos vuelven a aparecer no lo sé un poco espero son pesados vuelven a salir todo el rato pues paso el hombre yo no puedo salir a la derecha a la derecha y aquí no pasa nada no lo sé mira para dónde actuar ese señor está vomitando vale por ahí delante aquí a la derecha o sea el árbol sí y aquí te tiras siempre el típico atajo de las no hit click bueno no es atajo pero es mejor sí ala adiós desgraciados vale eso sí que te pueden hacer daño y son peligrosos que hago no son peligrosos si te dan no no mátalo vale vale bien a ver si hay algo aquí no pe hoy vuelve a salir bien wow qué pesado aquí a la derecha cuando se pueda aquí a la derecha esa es esa lucha me pongo aquí aquí abajo a la izquierda por aquí no, no, no aquí sí, a la izquierda sí vale ese objeto de ahí delante en la tumba sí hoy voy este sí cuento esto es para el estrus sí verdad y ahora aquí arriba a la derecha vale voy y más a la derecha vale por ahí joder esto sí bueno es para bajar qué zona más déjala abajo ah, vale abajo y ya está si quieres te lleva a la hoguera ah, es la mía ya claro sí sí, ya bueno, no sé si desde aquí se puede ir porque es donde antes hemos dicho para ir a la derecha te tiras aquí abajo la hoguera ¿dónde está? ah o sea, no sé cómo ir desde aquí a la hoguera pero de la hoguera aquí sí vale vale tranqui paso de esto de momento ahí ya tenemos en los sextos a más dos ¿no? bueno, hay que hacerlo sí joder la escalera vale genial bueno conseguimos a ver ¿ahora para arriba? sí vámonos no sé para qué sirven las monedas tenía que pisarlas sí ah buh pasando eh es por ahí ah, no es esta puerta no se abre maldito estos serán atajos luego ya, ¿no? supongo sí a ver ¿cuántos hay de estos? aquí habrá uno a ver uy no me lo hubiera esperado nunca vale perfecto voy a morir regraciado a ver mira el cabrón cómo llega también ¿eh? ¿me da? venga a tu casa, chaval ¿a dónde me ve? se ha tirado que de grande bien, bien ah, bueno sí se ha tirado pero es normal sí nada menos, ¿verdad? voy a ir a primera por él ¿no? ¿el otro es el inmolado? sí no ya no hay aquí vale, vale tranquilos tranquilitos vamos a calmarnos bien bien vale ¿por aquí? sí hostia los tejados no, por Dios los tejados no bueno, aunque los tejados tienes tus peores recuerdos que yo ¿eh? de los tejados ¿bien? sí a ver esto mira, aquí hay algo hay un duende cabrón y aquí hay varios es una boscada vale, pues vamos primero el inmolado ¿y el otro dónde ha salido? ¿qué coño que está aquí? el duende vagón ay, 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 ay wey adiós adiós mira, ahora que hay otro qué bonito van cayendo ¿eh? me encanta su gorrito ¿eh, tío? son como los ayudantes del que rescate del pues tenía que ser mis amigos, tío venga, va ay, Dios no lo había visto vale, vamos rápido ay, mierda cabrón voy a morir mierda 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 bien vamos bien, ¿no? sí ahora es por aquí por aquí abajo ¿es bien? sí a mirar si hay algo aquí uy ¿qué es eso, tío? no, no, no paso, paso uf, ni de coña que vaya su madre qué cabrón qué emboscada cerdos me matan me matan wow, wow ¿has visto? la emboscada que me han hecho ¿la has visto? no sabía eso ¿la has visto? demasiado bonito es vera ahí ay, qué cabrón está lleno de peña esto, tío a ver hay este camino o otro ¿y cuál es el mejor? mira, vuelve arriba uy, sí, claro ¿y ahora qué subo? em, gira a la izquierda a ver ¿por aquí? a ver, espera, espera no, no, no a ver aquí ¿ves este pilar de la derecha? sí esto, vale saltando desde aquí que no sepas no todo eso tengo que hacer ahora, tío no, porque está ¿el atajo? ¿dónde está el atajo? ah, vale sí, ya, ya paso de todos estos, ¿eh? sí a la derecha a la derecha a la derecha ah tírate ¿por aquí? sí, dentro del edificio al edificio, al edificio al edificio déjame, bicho bueno, voy a ir a saco ahora ya bueno, no, es que no puedo ir porque está lleno de arqueros y de todo, tío joder qué putada no, no, pero si es otro sitio para ir pues o sea, los dos sitios te dan al mismo lado sí vale, ahora estará la señora esa, ¿no? ahí qué pesadilla qué pereza, ¿no? sí bien, bien por mí, ¿eh? wow, pues estoy muerto, tío que viene, que viene ay, que doño viene o qué? merda no viene asqueroso está por aquí no viene no viene ¿por qué? y se hola y sobrevive los mato 50 veces desaparecen, ¿no? bueno, va voy despacio no, despacio no, coño está aquí que no me he dado cuenta, tío que no me he dado cuenta que estaba ahí a la escalera para, pa, 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 pa vale, es aquí, ¿eh? eh, sí funcionó y se va a que vuelve bien, bien a que vuelve bien o sea, la estrategia era buena lo que pasa es que yo soy gilipollas básicamente no tiene más no tiene más misterio contra la pared no puedes claro es el programa, tío tu casa ya bueno, va a ver tengo el camino lo vas a hacer lo vas a hacer por favor salta hacia la derecha mejor que está más bajo no, que paso que paso que no voy a hacerlo, tío ah, vale, vale que no, que no que ya primero una hoguera luego lo intento en todo caso, ¿sabes? ¿por dónde era? por aquí por aquí voy a ver quién hay por aquí eh, ¿qué pasa? ¿qué? ¿qué? va, esto es fuerte vale lo voy a ganar con el poder del destino escúchame, escúchame escúchame rueda perro que me salen de todos lados tío ya ¿con qué lo has que ibas? ¿con la ciruela? ya sé ya me viene inmolation inmolation baby no he llegado a tiempo otra no no esta no estas son horribles y hay unas cuándulas pero por qué sale esta chusma de mierda aquí que era una hoguera por Dios pues no hay muchas no bueno hay atajos a eso hola no 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 ¿qué hacen? ¿qué hacen? ¿qué es esto? wow estoy muerto Samuel no no me con estos pero ¿te has visto todo? ¿te has visto la muerte aquí? todo lo que hemos liado aquí ese ¿quién ese? ¿es fuerte ese? no lo sé a ver aquí a la izquierda mira es que yo no he ido por aquí nunca ¿Cuántos hay? Ay Dios, si aquí habrá más Tengo miedo, Biel Tengo mucho miedo ¿Dónde has ido tú, Biel? Yo fui por el sitio de saltar Mira, dos, Biel Mira, dos Hay dos Hay dos Paso de ellos, ¿no? Sí Paso de ellos, y total, aquí ya no tengo nada que hacer Pero es que aún había dos más ¿Pero de dónde cojones sale esta peña? No entiendo nada Ya viene alguien ¿Otra de esas? No Es una vieja ¿Verdad? Es probable Sí que lo es No me ve No me ve No me ha visto bien ¿Qué hago? Déjale irse Ay Dios Véltalo 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 Me queda así, no me ve ¿Listo? Mejor A pesar de ella Puerta Se abre ¿Se abre? Bien Va así, y ahora aquí a la izquierda ¿A la izquierda? Sí ¿La puerta está? Sí Mátalo Escucha, sí, porque me está poniendo nervioso Ay Dios Vaya, se muere ¿A la izquierda? Ay, una babosa de mierda Una bolsa de basura A ver si conseguimos llegar al atajo Ay, que explota No explota Pensaba que... ¿Qué te hace esto? No sé, hay muchas ¿Te hace daño o algo? Son bolsas de basura Te pueden dar ¿Estoy por aquí bien o qué? Sí, cerca está el atajo ¿Quién es ese? Veneno, veneno Cúratelo Creo que tienes ¿Tienes? Creo que sí Sí, sí, sí ¿Rojo? El morado Vale, vale Hay un tío muy raro bien Es un diácono No es fácil No Es fácil ¿Voy a poner? ¿Saco? Sí, tirará bolas de fuego A ver ¡Aaah! ¿Pero cuántos hay? Este no se me ha dicho que estaba Fuiste tan rápido que ni lo viste, ¿no? Uy, que hay otro, creo No, no, ya está Tengo ruidos, tío Eructos Vale, a la izquierda aquí Vale, bien Sí, sí, sí Bájalo, bájalo ¿Es el atajo? Sí, sí que es Cúramelo Cúramelo Vale, ¿y aquí dónde está el atajo? Vale ¿Qué es esto? ¿Y dónde me deja esta mierda? Ay, ¿y esto? A ver No, no No, no Es por aquí No, sí Ya sé dónde es Bueno, está todo muerto por aquí Sí, sí ¿Dónde es? Sigue Sigue Aquí a la derecha Sí, la puerta está Ahora sí Vale, vale, vale Me he cagado, Biel, me has dicho Me he cagado encima Ya está Vamos a la hoguera, ¿no? Sí, sí Sí, y sube de nivel el estos Así Vale Eh, viajar Joder, Biel Joder, lo que he sufrido Llegar ahí, ¿eh? Pero, pero Escúchame Que era una convención De enanos De esos ¿O qué? No tiene sentido ¿Cuántos tengo de estos? Sí tengo alguno más ¡Eh, que tengo más! Ya me había emocionado ¿Puedo subir de nivel? Por cierto, no creo, ¿no? Bueno, a lo mejor Espérate, con almas A ver cuánto me pide 8600 Pues quizás sí, ¿eh? Espérate Me faltan Unos 2000, ¿no? Sí Mira ¡Ah! Una de estas Y una de estas A ver Y que sudo ¿Ve a subir resistencia a lo mejor o qué? Sí, creo que necesitas resistencia Una más, ¿verdad? Venga, va Hecho Vámonos otra vez ¿Estamos cerca o qué ya del Del sitio? A ver, queda un poco Vamos, va Vamos a intentarlo un poquito Va Al menos ya tenemos un atajo hecho, ¿no? Sí Por aquí, ¿verdad? Sí Ah, y hay otro atajo encima Por ahí Queda una puerta por abrir ¿Ah, sí? Sí, mira esta Ah, sí, sí Hay otro atajo Era otro atajo, ¿no? Digo yo Sí En la catedral No hay hogueras O solo una Pero Será importante, ¿no? Ahora me encontraré otra vez A los calvos esos Supongo Pero hay muchas hogueras No, no los voy a encontrar Baja el ascensor Sí Y sigue recto ¿Por aquí? Sí No, míralos Hostia, está aquí la zona esa Ya me acuerdo Buah Sí ¿Me da? Hostia Que sí me da Se puede pasar bastante ¿Me puedo pillar todas estas cosas que hay aquí? Sí Eh, sí No sé qué me ha dado ¿Anillo de no sé qué? ¿Es de delfín? De delfín Hola Hasta me juro que pasa Olololololol Cebando, ¿eh? Venga Todo por un puto perno Que se me dejo tonto yo también, hijo La verdad Me vino el motivo a pensar Vale, bueno Bueno, estás al lado ya He logrado Pillar lo que quería Ya no tengo que ir a por las almas Ahora ya puedo ir a Sago Hostia, mierda, no me acuerdo a las muertes No me acuerdo a subir Han sido una más Sí, ahora solo una Pero es que no me acuerdo, tío, acuerda Intenta recordármelo, por favor A veces me olvido Cuidado, se acoge bien Sí, sí, sí Del gigante paso Hola Vale Vale, bien, sí Sigue bajando ¿Sigue bajando? Sí, mejor Vale ¿Dónde ha un cofre? Es mímico Ay, su padre no, paso Ah, no, no, no No los espero Espera aquí, te me he equivocado Mira Sí, es mímico Pues Bueno, tampoco pasa Podría intentarlo también No sé qué hacer, la verdad ¡Se mueve! Está cerca Sí, incluso Sí, lo podemos intentar, va ¿Le doy así mejor? Sí No, 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 no Bueno, no Eh, fuerza fuerte Y darle con las patadas Yo no lo entiendo Yo no entiendo Por qué me salen pataditas Tío El personaje Y dale Ay, no me ha dado Que no me ha pillado No me había pillado Pensaba que me había pillado Ya me Dios Venga ¿Qué pasa, cerdo? Tomo divino de oscuridad Bueno, va Bueno, venga Voy a ver Cabrón, no me lo recuerdes ¿Por aquí o qué? ¿Sí? Eh, sí Ay, Dios Bueno, me voy a curar Que me voy a ver Mira cómo estaba ya No me jodas Si no hay nada por aquí Que me quiera matar Es que no fallan No fallan, tío Es que no fallan, tío Así estos son fuertes Hostia Mierda 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 Aquí va muy bien Vienes ya Toma, cabrón Este ya no vuelve a salir Seguramente sí ¿Por qué? ¿Puedo ir por aquí o por allí? ¿Por dónde voy bien? Eh, a ver Los caminos O sea, el tío ha venido por aquí Va, pues por la izquierda Hay algo, eh Quiero pillarlo Me la juego, ¿no? Vale Aquí va a aparecer un enemigo muy grande Pero un gigante No, un enemigo grande ¿Qué me estás contando, Chen? Un asco, tío No, no salió nadie Nooo Bueno, no puede venir y esto ¿En serio? Pues lo mato Ah, claro Buah Así no tiene ruido Ay, qué bueno soy Mira, le acabo de hacer un Le podría hacer ahora un de estos, ¿no? Sí Y me dará alma, supongo Algo 1500 Toma, ya ¿Y uno de Aldrich? ¿Es un anillo? Sí ¿Es un anillo? Sí ¿Recupera? Bueno Ah, bueno Nah No Los ataques ¿Esto qué es? Aumenta los ataques con peces completos Cuando estés a tope de vida Pero este te superaría la carga máxima, eh Nah Seguimos como estamos, ¿no? Sí Vale, pues por aquí Uf, ¿aquí hay más gigante? Sí Buah ¿Para dónde tengo que ir, bien? Vale A esa puerta de ahí delante Justo La que tengo delante Sí Y ya luego iremos al bus ¿Eh? Sí Ah, vale Que esto debe ser un atajo también, ¿no? Así es No viene ¿Por aquí? Sí Alá, mírala Oh Y ya está, estamos cerca del bus Oh, qué triunfazo Qué triunfazo, bien Vamos a la hoguerita ¿Eh? Sí Vale Almas no tengo suficientes No Y ahora te voy a enseñar la mejor luta para el bus Ah, mira, aquí hay otra puerta Sí Es un ascensor, pero no lo encuentro muy útil ¿Lo dejo así de momento? Sí Vale, o sea, lo mejor es por donde hemos venido, ¿no? Ahora Sí Estará el enano ese Sí Un momento Ah, mira, aquí hay algo Yo fui, no me acuerdo qué hay Puedes probar Lo puedo matar desde aquí también Tirándote Lo vas a matar ¿Ah, sí? ¿Mores rápido? Creo que sí Vale Hostia Menos veneno Bueno, eso para luego la otra zona, ¿no? No Es que no hay mucho veneno, en realidad Me encanta ver Me desmitificas todo Usa hueso de regreso Pero mira, si aquí hay un camino, tío No me seas Aquí está el camino, hijo Ah, vale, vale Debes ser por ahí Es que no sé dónde estás Es donde estoy ahora mismo, en verdad Sí, me lo sé Tienes diez Eh, última Última Ponzoñoso, ¿qué es un ponzoñoso? A ver Vale, eh, por ahí No, por aquí no La otra Ponzoñoso Hay un tío grande Hay un tío grande Pues es que también hay un grandote No te ves No Me voy para donde he venido antes Sí Bueno, va a caer el enano, mátalo Espera, espera Hay que ir por donde es ese gigante Vale, ya Ahora me lo he cargado Por ahí Por aquí O por detrás suyo Detrás suyo Y tengo que poner lodo este asqueroso Sí, por eso lo de la daga Ponzoñoso Ponzoñoso Aquí Vale Vale, sube Vale Y ya estás ¿Ya estás? Aquí a la izquierda Y aquí a la derecha Puedes pasar y llegar a salvos Esta, o sea, es aquí arriba Aquí a la derecha Estas escaleras No, no, no Sí, sí Paso de todo esto, ¿no? Sí ¿Eh? Más Hay que dar la vuelta Ah, vale Joder, joder 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 el amigo Y está aquí Este es el camino más rápido que hay No, vale, tranquilo Vale, son los diáconos Vale, ¿qué hago? Hay que darle al que está de rojo Vale Vale, los matas fácil Los que estén de rojo, ¿no? ¿Me dices? Sí, solo es uno Me olvido un poco de los otros, ¿no? Sí Y luego a mitad de vida Habrá solo uno Y solo le tendrás que ver a ese A mitad de vida solo habrá uno O sea, se quedará permanente uno Con el... Ah Venga, hombre ¿Qué dices? La debida que quitan Pues de puta Buah Está en medio Está en medio el cabrón, ¿eh? ¿Has visto? Está en medio de los todos Busca la manera que se quede un poco arrinconado ¿No? Sí Y bueno, a ver Si le atacas a él Los otros Ahora lo veo Vale Perdón Ah, sí, va cambiando Si tardas mucho Venga Ah, sal Cerdo Vale Vale, veo que se lo van traspasando Ha tocado al grande Ese es más fuerte No, pero va intercambiando Me has dicho, ¿no? Sí Pues esperaremos No tenemos prisa Bueno Si puedo le doy, pero Lo más que no me dan tiempo Se le queda a él, ¿eh? ¿Verdad? Ah, se va Se va a ir Sí, se ha ido Se han dejado atrás Bien ¿Qué dices? Gordo de mierda No te ha quitado nada ¿Más salsa? Vale, saldrá el boss ya ¿Qué boss? ¿Qué boss? Ahora yo solo es uno Siempre es el mismo Sí ¿Dónde está? Está ahí El del backwood Guau, pero ahora tiene Sí, sí, sí Veo por él ahora que están haciendo esto No lo veo, no lo veo ¿Es el grandote? No, ese Eso no te quita vida Esto que te empujas Lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto Ya, qué cabrón Está Rupert rodeado, ¿eh? Bien Vale, espera un poquito Es difícil, ¿eh? No, a mí me costó un poco Pero es que iba un poco mejor Así es Dando vueltas Vale Vale, vale ¿Qué pasa? Bien, bien Lo tienes Bueno, espera, bien Porque todos se mueven Menos él Paciencia, ¿no? Me he quedado enganchado, ¿eh? Vale, ve ahora Sí Venga, con prisa ¡Asi, prisa! No te he quitado Ya, ya, ya Vale Ahora hay que ir a por él, ¿eh? ¿Sí? Sí ¿Dónde está? En el medio Vale Bueno Bien, bien Me van a matar, hombre Voy a ir por el medio A por él ¿Qué están haciendo? Eso cuando se cargue Te empezará a subir maldición Ahora Si se sube la maldición Mueres No O sea, tengo que ir a por él, ¿no? Sí Pues esto no lo sabía yo A ver Claro, espera Ya, ya, tengo que ir a por él, ¿eh? ¡Pero que no es a él, coño! Me he muerto Sí Si tuviera al menos ¿Viene? No viene A ver si tengo alguna resina o algo A darle fuerte rápido, ¿sabes? ¿Tienes esa de uno? A ver qué es ¿Cuál? La Al lado del veneno Reduce la acumulación de borraje Debajo, debajo Vale Esta Bueno, no sé si será muy efectiva ¿Deña de veneno? Pero guárdatelo para la segunda fase Si me lo pongo aquí Al lado, ¿no? Sí Hombre, si le vamos metiendo veneno ¿No? O a lo mejor Él va pillando mientras, ¿sabes? Vamos rápido Sí, pruébalo A ver, ¿dónde va? Otros gordos Vale, bien No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No está Vale Vale Hostia, no Bueno, está solo ya lo tienen vamos a probar bien sal 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 ahora lo han curado si pero no mucho ya lo tienes y en la tierra de verdad muerto 10 o macabrón jodete cerdo muñeco pequeño como que muñeco en vamos bien celebrasado vamos a hacerla celebrasado bien bueno a una hoguera no volvemos y ya estaría puedes usar su alma si me voy a tomar esta no la necesitamos no para nada eh no toma ya bien vámonos venga va vamos a gastar las almas y lo dejamos vale nada mal gracias a ti bien como siempre pero esta zona de jodea de enemigos si el boss creo que lo del veneno nos ha ido bien pero también hay muy a saco con él no tener piedad que podemos hacer bien que me recomiendas amigo tuve el vigor un poco si más más sí y venga lo equilibramos todo así sí equilibra puedes mirar un momento si ella te vende una daga esta no la otra así que me dijiste que lo necesitaremos algo a ver espérate tengo también a alguien más para poder mirarlo sí que vende daga aquí abajo la primera está ya la tengo sí a ver espérate vale sí ponte la a ver si funciona ponte a melo va sí que quiero quiero saber qué es por qué quieres que haga esto tío la primera vale y a dos manos sí a dos manos ah es para ir más rápido es verdad para el pantano gasta maná pero aunque no tengas maná sigue funcionando buena técnica tío genial bien muchas gracias tío por el consejo de nada así la siguiente zona será bastante más fácil sí porque hay mucha es bastante recorrido por lo que vi y es grande a ver cómo me va la no puedes aún no casi casi bueno está sanada en la próxima zona vas a hallar un sitio que me va a ayudar a poder hacerlo no ya un anillo de javen no se grande pues nada el próximo día vamos a intentar avanzar y a por el anillo de javen así que nada muchas gracias a todos muchas gracias Vieru por tu ayuda y nos vemos adiós adiós a a a a a a a a ¡Gracias!